Bueno, es importante, creo que terminar bien la liga es importante para nosotros. Hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible, empezando por el sábado. Sabemos que el sábado tenemos un partido complicado, West Bromwich es un buen equipo, pero nosotros venimos teniendo buenos resultados y en una buena línea de juego. Como siempre he dicho, en la Premier League cada partido tiene su dificultad, cada rival siempre es difícil y tienes que esforzarte y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible para estar cerca de lograr un buen resultado, la victoria que es lo que queremos. Y como he dicho antes, cada juego en la Premier League es una una difícil. Todos los rivales son difíciles de jugar contra, así que tenemos que enfocarnos en obtener un buen resultado en el sábado para mantener esa rueda. Sí, no ha sido tan difícil. Ha sido tan difícil como lo dices. Teníamos bastante conocimiento sobre la Premier League antes de llegar aquí. Nos ha sorprendido positivamente, sobre todo la intensidad, la predisposición, lo que es, cada partido se disputa y no importa el resultado que la mentalidad siempre es ir en busca del área rival, del arco contrario. Nos hemos estado sorprendidos con la intensidad de la Premier League, la intensidad de cada juego. No importa cómo juegas, lo que realmente importa es que mantienes la mentalidad que siempre quieres ganar y que siempre quieres ir adelante para obtener el ganado. Sí, con diferencia a ligas como la española o la italiana, donde muchas veces los resultados a 10 minutos o a 7, 8 minutos de terminar el partido, con un 2-0 prácticamente, ya es un partido cerrado. Aquí en Inglaterra un 2-0 y estás en tiempo de descuento y siempre puede pasar cualquier cosa. Creo que eso hace que el fútbol sea emocionante, que se respiren en cada campo que hemos ido a jugar. No solamente a Can Salmeri, sino que en cada campo que hemos ido se respira un gran ambiente. Hay mucha emoción, ¿no? A flor de piel. As opposed to the leagues in Italy and Spain, where if you're 2-0 up and there's only 8 minutes left, the game is pretty much closed. As opposed to that, here in the Premier League, 2-0 up and there's only 8 minutes left and there's still time to get a draw. And that creates a very exciting atmosphere, that creates a very intense atmosphere. And not only here in St. Mary's, but in every single stadium that we visited, we felt that atmosphere.